Ay, ¿por qué tengo el wifi? Porque seguramente... Ah, ese ya, ya. Ay, pues sola, ¿no? Primero di... Happy holiday, retrasado. Ah, happy holiday, retrasado, chicas. ¿Atrasado? ¿Retrasado? Atrasado. I don't know. Atrasado. Aprovecha que nos moquillamos. Sí, sí, exacto. Aunque en la cámara no parece. No, sí parece. Claro. Adelante. Estamos en vídeo. Ah, estamos en vídeo. ¿With quién? ¿Instagram? ¿En la warning? Sí. ¿Qué fue? Pues Ale no hizo Ale de... Ay, ¿qué parte? ¡Claro! Es que yo siempre... No. ¿Para pasar o es? Sí, acá vamos a pasar. Ahí estamos. Eh... Te contamos que... Todavía hay que tres moscas gigantes. ¡Puy, ciérrale bien! ¡No! Se van a meter las moscas. Sí, es que... Ah, les contamos que hay muchas moscas. Las sacamos. Las sacamos. No, Rolfo. Sí, ya veo de dónde pueden estar saliendo. ¿De ahí? Yo creo que por algo taparon ahí, ¿no? Como que ahí hay... Y también hay ahí. Ahí también hay un hoyo. No tienen té. ¿Sabes qué, Rudy? ¿Tienes café? ¡No! ¡No! ¡Con la mochila no! ¡Ay! ¡Oh! ¡Se la mataste! ¡No! 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 ¡E presentationalais! ¡Era tremenda en fauna! ¡No! ¡ Berg. ¡O есть! ¡Era teminda en una GU aussi! ¡Era teminda! ¡Era teminda! ¡Era teminda! ¡Rudy, si vas a juzgar, Shoo! Shoo play Shoo como Mosca, ¿me estás diciendo? No, 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 no Ya ahorita tenemos soundcheck en como una hora y media ¡Ayer jugamos boliche! ¡Rudy! ¿Ves? Oye, tú te ves los puntos aquí Ayer jugamos boliche Me empezó a ir muy bien en el boliche Sí, y luego le fue muy mal Y luego yo empecé medio mal, la verdad, y al final me fue bien ¡Hice una chuza! ¡Hiciste una chuza! Estuvo bien impresionante Estuvo padrísimo, la verdad Es que vi como cuatro seguidas que eran más tiradas de que los nueve Y el último no lo podía tirar Y luego una fue... ¡Ah, chuza! ¡Ay, padrísimo! Entonces... Ha sido como que bien alerta Es que no veo en el tamaño de la mosca Y no había nadie O sea, mi mamá Parecía de que un abejorro Pero estaba gigante La mosca Y no había nadie más que Ale y yo Entonces, pues, obviamente no la queríamos matar Porque, pues, me da miedo Pero estábamos tratando como que con vibras y con gritos Y se le salieron Se le salieron ¿Qué? ¿Algo pasó? No No ¿Cómo se llama este venue? No lo tengo ya Piense un poquito ¿Harvard Square? No Ah, checa, checa tu bach Tipo Pierre No leo misita Es que no leo Bueno, no te diría que me lo pases pero no me lo pases No sé Alguien dijo Alguien dijo ¿Cuántos drumsticks has rompido en el tour? No he rompido un solo drumstick Pavilion Leader Bank Pavilion Sacando una mosca grito Es que si la asustas ¡Se sale! No, no, estamos muy paniqueadas Sí Estábamos esperando que se saliera y se salió Muy amable Sí Fue muy linda la verdad la mosca Es una mosca Es que no saben de lo que están hablando chicos No, 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 no Era una mosca Era una mosca O sea, estaban enormes Sí, no No estaba Ay, mirá Que panic está vivo Te invito Ay, se escucha Sí, se escucha No le puedes dejar todo el grupo Ah, sí Ay, tú dale un view más Sí, padrísimo Mira más Maté seis moscas Dime pensaba el setís para Colombia ¿no? Espera O sea No, es que Ya la gente sabe que tocamos en Colombia Ya hemos sabido esto por bastante tiempo Y pues no podíamos comentar nada Pues cuando era que vengan a Colombia Después se enteraran No, no sé cuál va a ser Pero ya se antoja Estamos muy emocionadas No, pues no me digas que Sí, no, porque Se complica No, pobre ¿Cómo se enteraron que irían a Colombia? Nos dijo nuestro management ¡Vamos a Colombia! Me da mucha risa esa pregunta O sea, no Es una pregunta muy válida, obviamente Pero, ¿qué crees que se imagina la gente cuando hay que ¿Cómo se enteraron? Pues me avisaron Nos entramos en una junta Y fue que esto es lo que vamos a hacer por el resto del año O sea, no es como de repente Que me llegó una carta Me trajo un pájaro Y sí, no O sea, no es muy straightforward ¿Cómo celebran el 15? ¡Qué feos! ¡Qué feos! Ya nunca hice el pastel ¿Qué pastel? Iba a ser un pastel para Eric Antes de irme y no lo hice Ay, pues muy mal Aunque estaba lastimado Es que pues necesitas leer Me iba a quitar los... Perdón, los lentes La siento que ponía unas rocas y lentes Pero, no leo Me iba a poner pupilentes Y después me bloqueaba Es que tengo las uñas largas Y no me quiero cortar los ojos Oigan, quieren ver una foto donde me parezco a Pau Ok, les puedo contar lo del año Ok, ok Hace... Una historia divertida ¿Hace cuánto fue? Dos semanas, tres semanas Soñé Estábamos en Monterrey Y estábamos en nuestro break Y soñé que Alex había pintado el pelo rojo como yo Pero, o sea, no fue un sueño Que ajá, estamos del mismo color O sea, fue una pesadilla Porque yo me enojé mucho De que cómo te atreves a copiarte de mí de esa manera Y nadie me estaba defendiendo O sea, todo fue que no Pues Pau, ya se puede pintar el pelo como ella quiera Y que así Pues sí, pero yo ya lo traigo así Y Alex sabe cuánto me molesta Que nos veamos iguales De que con la ropa Cómo va a pensar que con el pelo No es el mismo caso Estoy hablando de un sueño, oigan Esto no pasó No pasó ¿Mi pelo? Pero yo estaba muy enojada Pero muy enojada Y me desperté Y Alex fue que Oye, ¿qué me preguntaste? Ah, que si iba a hacer ejercicio Ah, sí, que si iba a hacer ejercicio No, ¿a qué hora será? ¿A qué hora iba a venir? ¿A qué hora iba a venir el entrenador? A la casa para hacer ejercicio Y le contesté bien feo Horrible Yo dije, ay, pues ok Pues yo no sé, Alejandra, quién sé qué Bueno, bueno, bueno Me acababa de despertar Y estaba bien enojada como que del sueño Yo tipo, padrísimo Ese mismo día Yo me fui a un café con mis amigos Y estaba, tipo, ya Estaba regresando a mi casa Y me llegó un WhatsApp de Ale Que nada más dice que Tu sueño se hizo realidad Ah, es que yo me fui a cortar el pelo ese día Ale se fue a cortar el pelo ese día Muy bien Y le mando Esta foto ¿Qué se ve? Sí se ve Sí se ve, bueno Bueno, tenía los flecos igual que yo Sí, ahí te va O sea, me puedo peinar así Porque mis flecos me quedaron bien cortitos O sea, si yo lo hago como tú O sea, si yo lo hago como tú O sea, sí me puedo No, ahorita no me van a quedar Pero No, porque yo me los pongo con el rollito O sea, pero sí me puedo dejar el fleco así O sea, sí me lo puedo peinar así Pero le mandé esa foto Y Estuvo feo Tengo un video De que cuando me mandaste eso Y tipo Me enojé Pero Pero no No me voy a sacar Pero no, no me O sea, nada más que Ay, les digo Ya que estamos hablando de pelo Les digo que Me pasó antes de venir aquí a A este tour Me corté los flecos yo Tipo, es que Todos siempre me dicen Que no, papá ¿Por qué no te los cortes tú? ¿Qué sé qué? Bueno, bueno, bueno Y es que no, me da miedo Y mi mamá siempre me los corta No, porque no Tienes permiso Punto Nunca me vuelvo a cortar los flecos Pero Hace cuenta que Yo Lo que hago con mi mamá Para cortarme los flecos Cuando están muy largos Porque ya no veo Es agarramos una hoja de papel No, las volvemos a dar Es que me la pongo a dar ¿Sé mis flecos? Sí, o sea, le hago de qué Así Imagínate, así Y mi mamá agarra unas tijeras Y me van a decir ¿En serio? Sí, por eso sí Porque cambian mal Pero tienen Vibra, ¿ok? Entonces, bueno, yo dije Y todos siempre Ya están bien Gracias Pero Y todos siempre que Pau, tipo Se corta para arriba Que se ve qué Vi videos Vi tutoriales La gente tipo Va, va, va Va, bomba Y dije Yo me los voy a cortar hoy No Les he enseñado una foto Pero pues está En la de mi teléfono Terrible Terrible No, no, no la enseñaste ¿Verdad? Sí Pero me quedaron muy mal Y me quedaron muy cortitos Entonces Tuve que ir con mi mamá A que me los arreglara Y quedaron bien cortitos Me quedaron de acá hasta acá Parecía Parecía Como un unguito Ahorita todavía más o menos Pero No se te veían mal Alguien me dijo ¿Sabes quién? Me dijo de qué Se ve de qué Francés Y yo Cállate la boca No No, no, no tengo foto Terrible Pero 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 Sí, ahorita Ya como que se están Comuniendo Pero si se fijan Están todos Disparejos O sea, vean eso ¿Qué es eso? La que es bella es bella No hay bronca Son hermanas Sí, somos hermanas Nos parecemos Ponte los flecos No, Pau, no puedo Ponte los flecos Sí puedes No puedo, Pau Yo me los separo ¿Cuánto dan? No dan Lo más que puedas Y yo me los separo también Tantito Aquí tengo la pinza Al así No dan No dan Porque ya tengo el apartado ¿Qué sacas? ¿Sabes? No, no dan No se puede Yo le puse tantito así No se puede Mira No, no, no Alguien la toma Escojita eso No, gracias No tengo que cubrir la cara Ya, sí somos hermanas Somos hermanas Por eso nos parecemos Aguero socio Es que no traigo mis lentes Tonta Hazle que se pongan los lentes Para que no quieres ver Les cuento que casi rompo mis lentes Están todos chuecos ahorita Y yo los quiero mucho esos lentes No veo nada ¿Y tal? No veo nada Se me ven lindos Pero no veo nada Oigan, después voy a ver fotos de esto Porque ahorita no me puedo ver Porque no Alita con lentes Va a tener de que un feel de este Que no los va a tener que editar No los tienes que editar Si Alita con lentes está viendo No tienes que editar Porque ahí estoy Ahí está Alita con lentes en The Flesh Oh god No veo nada Ah, ya puedo ver aquí O sea, yo no Yo no veo nada Si Los lentes Se ven bien lindos Los lentes Se ven muy lindos Los lentes Yo diría cuando quieras Pero no No Ay, fría Pau, do you like playing On the side of the stage No, I Wait I shouldn't say this Because I'm probably Going to be playing The rest of the tour On the side of the stage But I don't like it Because I'm not Like, I don't dislike it Because, like I'm still interacting With people And it's all good But Ale's really far away And usually I interact A lot with Ale During the shows Because Dani's singing To the mic So she can rarely Look at me And now Ale's On the other side Of the stage And that's not very fun It's not fun Para nada But We're going to have to Get used to it Tipo, nos fregamos Sí, literal Yo nos vení Quiero ir a la concierta de Rosalía Creo A ver, vamos a ver Cuando dice No, no Tipo Ya no hay boletos O sea, yo no entiendo Qué mentira Rosalía Monterrey Pregunta para Ale Te cortaras otra vez El cabello El chelizio El chelizio de agosto Sí, estamos No, no Estamos viendo esto No ¿Pero nos vamos ese día? No, ni de broma Porque tocamos hasta el 26 ¿Qué estaríamos haciendo En la Ciudad de México? Tocamos hasta el 26 Y el 29, Ale Ay, perdón Estoy confundiéndome De mes De mes, ajá Sí Yo no soy ni huella Getúbico, Chito Mañana iré a ver a Chincacho En la Ciudad de México No sabía ni que estaba en el año ¡Qué envidia! 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 ¡Imagínate! Eso sí que envidia ¡Guau! ¡Disfruta! ¡Disfruta! ¡Disfruta por nosotras, por favor! No, por ti, por ti No, sí Sí, tú disfruta Pero como quiera Acuérdate de nosotras Y les hubiera encantado ¡Qué envidia! ¡Qué envidia! ¡Qué envidia! ¡Qué envidia! ¡Igда be in the middle! ¡But I don't know if it's going to be weird because I don't sing but Danny is never really in the middle Yeah So I don't know and she will have more space to move around porque yo no te puedo tapar a ti sacas y nada más me puedo mover para el medio y Dani se tiene todo en otro lado ahí es que pasa cool shirt pal I thrifted it in New York ¿sí, ahora? bueno, yo favorite meal so far in this tour the second show we had I really like the first one the first one, what was it? the sandwichito like a barbecue oh, like pulled pork it was a pulled pork sandwich the second day of catering it was Asian food but the rice I was gonna switch the language I really love rice I feel like it's my favorite food ever like rice is just so good and it was prepared in a really good way so I was just very happy overall with it ¿cuándo vendrán a Colombia? ah, espera no sé si hemos sacado fecha no, 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 podemos sacar fecha pero vamos a estar en el Rock al Parque entonces este es el pendiente de las fechas de Rock al Parque sí y ya que sí, hay que esperarte sí, no estoy en la música sí, no no, vale Monterrey o Tigre nosotros, o sea nuestra familia es Tigre pero no estoy particularmente sí, nos vamos aquí a super un pastel sí, no o sea, le puedo echar por a esa Monterrey no hay bronca me gusta el arroz pero a veces me aburre comer es que le tienes que poner como que cositas no, es muy versátil me encanta aparte yo soy súper piqui comiendo entonces comer arroz es una maravilla se me hace raro que haya tanta gente viéndonos nada más hablar o sea que siempre esos números los tenemos con el tipo estamos aquí tocando necesitamos la fecha para comprar los boletos a Bogotá es un festival gratis ¿no? pero si quieren ver para ir perdónenme sé que no podemos decir la fecha por eso vende no sé como quiera qué fecha estamos tocando ah, no, sí sé no sé no sé voltea, voltea no sé ese día estamos tocando no sí no sí no qué bueno que no estamos diciendo la fecha porque según no sabrán chicos perdón porque aparte estamos confundiendo entre nosotros no oigan Dani está descansando ahorita aparte no creo que hubiéramos caído las tres ¿caído? así no se dice no está peor no quiero ignorar que dije eso si lo dije mal we don't talk about it sí no move on yo también estoy confundida la verdad we're you guys touring right now yes we are yes we are we're touring with The Hail Storm The Pretty Reckless and Lil Itzar it's been awesome it's been great it's been awesome yesterday was the first show for The Pretty Reckless no it wasn't yesterday it was the day before yesterday the day before yesterday so that was that was cool it was so hot oh no I can't show you guys pictures I think I'll post them on my social media soon but it was guys like it was the first song and I was already like no but when we say like sweating it's not like a little like no it was dripping like my because it was also very my snare drum like it was full of sweat and sometimes when I hit it I would get like splashed with my own sweat I think I think it was the first time I actually like se me cayó la boca in sudor so I had to be like drying my hands because it was also really it wasn't so hot but it was really humid so and today's also really hot so let's see how that goes but but it was it was because like el moder también estaba hirviendo no but it was different I didn't sweat that much because it wasn't humid yeah no right now we're like in places where there's like I was the ocean I don't know if it's the ocean I'm sorry water there's water maybe it's a lake me pegue bien raro me pegue en un nervio voy no tú dale I don't know but yeah it was really hot so but it's a short set so yeah it's just 40 minutes so it's not so it's it's not that bad we're going so I'm going I'm going from the most grave to the most alto that I can and I have to be focused to be singing the notes well because it's so weird and aparte Danny has the octaves below and Danny a veces no se machea con lo mío and I have to machea con sus octaves below está divertido and learning from it's been a really cool experience and there's catering like at every show so we sometimes see like see them achis tengo miedo de arreglar los catering no no qué cuidado es que ve son chocos pao pao se ven bien nadie yo no yo no lo noté nadie lo va a notar pero son que iba a arreglar si pero yo lo noto aquí en de que si es que lo de arriba es para ver de lejos y lo de abajo es para o sea veo ay pues padrísimo me encanta espera 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 ve ay están medio medio chico eso no yo no sé qué sucedió a ellos o no 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 nota musical favorita Fa sostenido Me encanta el Fa sostenido De que en general Si bemol, ok El Fa sostenido tiene un mal La verdad, honestamente Cuando escribiste Breathe La escribí en el 2018 Unas partes y después le seguí Otras partes y fue evolucionando Como yo fui evolucionando Pero la terminé de escribir Literalmente el día que la grabé Le cambié letra ese mismo día Fun Yo no soy ni voy a hacer tu bizcochito Pau, ¿cuántos lentes vas rompiendo? Ya, no he roto ni un solo par de lentes Los he doblado Pero es un asunto diferente Pero así de que he roto Ni uno Pau, ¿qué es mejor? ¿El Fa sostenido o el Sol bemol? El Fa sostenido Tipo, prefiero Fa sostenido menor Que Sol bemol Menor O es lo mismo Es la misma escala No tendría que cambiar alguna nota o otra Para que fuera Sol bemol Porque por fin de cuentas es otra Se oye lo mismo Sol Pero hay escala en donde no hay Fa sostenido pero si hay Sol bemol Hay escala en donde no hay Fa sostenido pero si hay Sol bemol Porque es el Sol no es el Fa Pero según yo nada más se usa cuando es de que Cuando haces de que un aumentado o algo así le tienes que decir diferente porque ya hay un Fa ¿Sacas? ¿Saco? Y es de que hay Quién sabe que ha aumentado pero no puedes decir eso porque ya hay un Fa Pero lo ha aumentado es ¿Sacas? Ok bueno, el Fa en general me gusta más que el Sol Entonces voy a decir que me gusta más Es lo mismo Sí, ok La regué, una disculpa Pero me gusta más Fa que Sol No sé Sí, el Fa sostenido Fa sostenido escucha mucho más lindo que Sol bemol Sol bemol suena triste, no sé cómo Sí, el Fa sostenido suena de que Edgy Me explico Fa sostenido es Edgy, Sol bemol es depresivo Sí, está raro I got it Notas jajaja tarara tarara ya nos venimos a ver esto y cochito tarara 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 voy a poner su piel hay que hacer pobre sol bemol si le echamos mucho fuchi pero si le echamos mucho hate la verdad yo creo que el sol bemol hubiera sido mi favorito cuando estaba en la secundaria tarara 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 que tal el re sostenido se me hace muy cringy lo usaba mucho cuando empece a componer de que el mi bemol re sostenido era una nota que usaba mucho porque usaba mucho do menor de que la escala entonces si tomato porque 23 y no 21 no me gustaba el numero 21 23 grima mas lindo entonces puede ser el año 2023 porque yo en ese entonces tendria 21 ayer ayer pedí un mojito y le tuve que pedirle que fue que me da esto y di y yo que primero no lo traigo segundo aquí no puedo tomar pero yo que no 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 pero lo quiero sin alcohol entonces no hubo bronca si aparte como un poquito mas verdad pero fue que ah si aqui es hasta los 21 entonces tendria que pasar a 23 para pedirle un mojito normal a ver miren que dicho se va a medir con agosto yo creo que si se veria muy raro que no se veria muy extraño que no pero no se la verdad no le se decir les gusta el blues fun fact no es que tengo esto con alguien que tipo se queja mucho que no me gusta el blues pero es que no me gusta osea yo se que es la base de de casi todo ahorita tome mi ram pero me estresa pero hay gente que lo hace muy bien y me gusta y lo puedo apreciar pero que yo me siente en mi casa escuchar blues no me disculpa un pato cua 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 me encantaba bosa noa la 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 y la la y se puso a anada y que te costo votar las canciones no no qué tuvieron soy una dinámica de yelling De votar por canciones Eliminarlas O sea, había unas que yo decía que Una me ataquía la risa Era de que, imagínate que No me acuerdo cuál era, imagínate que pusieron de que Evolve contra De que Free For The Es muy chistoso Me dio mucha Mucha risa Y se puso a nadar Cui, 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 cui Bararo Es que alguien puso que si conociera que Ten cuidado Casi tiraron nuestro stand Para el teléfono, es que Y se los voy a enseñar Así Colombia, confirmado, sí Así es como tenemos el teléfono Sí, Alejandra que sí lo tumba ahorita Un patón Un lado alegremente Cuá, cuá Y se puso a nadar Cui, 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 cui Bararo ¿Dónde andan? En Boston En Boston Boston, Massachusetts ¿Pensaron alguna vez A ser narcista en inglés? No Sí, o sea No me ha pasado ni Porra, realmente Ni una sola vez Ni una sola vez Pau, ya se saben el 011 Yo sí me lo sé Yo siempre Yo lo hice ¿Cómo no me lo vas a ver? Yo no siempre me lo supe Pero ya me lo sé A ver ¿Qué es lo más random que les ha pasado en la gira? Pues estoy pensando Es que Ahorita no estamos haciendo meet and greets Por logística En términos de que Todas las bandas Y estoy Estoy tratando de acordarme de que Pero sí nos hemos topado con fans Que nos reconocen de que En los hoteles o algo así Entonces Estoy pensando Ah, Dani y yo bajamos Para ir por un Uber Eats Y nos reconocen Pero estábamos vestidos de una manera O sea, de pena Yo me acabo de bañar Está tipo Parecía rata mojada Estuvo chistoso Ya no fui Entonces Y se puso a nadar Cuí, cuí, cuí Parada ¿Qué es tu canción que te ha pasado en el nuevo álbum? The new songs I really like Error But Kool-Aid Kits has been Cool We've only played it one time But it was A good Like time Yeah Any new merch Yes, we just have We have new merch Mis lentes están chuecos And it's so cute I actually I really like it I'm very excited About the merch ¿Qué es tu sabes? ¿Cuál merch es tu? Es que I want to play Ah, entonces ¿Qué es tu en los comentarios? ¿Por qué? Ponte los lentes Están chuecos ¿Y eso qué? Me estresa mucho ver los chuecos No, pues ni modo Que no te estreses Tú también ponte los Estoy Bueno Te hubieras puesto los pupilentes Fuiste floja Sí fui Como todo el día de hoy Hoy ha sido muy fuerte Cálmate O será esto ¿O será esto que necesitas más abajo? Ahorita Ahorita No le muevas Porque son los únicos lentes que traes Sí, nada Me traje un par de lentes Tengo un pupilentes Pero Estás bien ¿Estás bien, Pau? Deja de fíjate Con tus lentes Y se puso nada Sí No traes otros lentes ¿Qué señores les gusta más? Yo el verde Yo no sé la verdad A mí el verde me gusta mucho Es que, oigan Los dos están bien chidos Tenemos unas Es que Hay unas stickers No, las stickers Las stickers de Las estamos vendiendo aquí en personas Ajá, hay personas así Tenemos unas stickers Así, como de este tamaño No sé en dónde las tenga, Rudy Pero no Así Del azul De la mona con el VR No Es diferente Es la azul Ajá Que dice Están bien padres las stickers Están bien chidas, la verdad Me gustan mucho ¿Dónde está tu vestido, Pau? I don't know I thrifted it I have no idea It's cute though I really like it Well, I imagine That you think it's cute as well Because you asked me ¿Quieres checar qué marca es? Te digo, ti Oh, pato Pues dice Oh, mighty Es de Oh, mighty It's from Oh, mighty No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, no No, no Ay, pues Padreísimo, ¿no? Ok, wait It's this brand Whoever asked About my shirt There you go Quirky The style of the wedding Haz lo tuyo ¡Ándale! Ya te di hasta la marca Ya te di hasta la marca Un pato Te extrañé con tu cabello de antes Yo no, honestamente Se me estaba cayendo el pelo, literal Ahorita ya no se me está cayendo Muchísimas gracias Tienes moscas ¡No! ¡En serio! ¿No entraron moscas? No sé si estás formando ¿Dónde están los Los El Congelador Con las paletas En el cáterio ¿Cuál? ¿Hay en cáterio? Pero hay muchas Entonces no sé qué quieras ¿En donde estaba la mesa? O sea, no estaba nosotros ¿Dónde estás? Ahí ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Pau no like Wearing contact lenses? I do like it Like, I don't mind it ¡No me importa! 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 Así que ¡Pau! Hay gente con uñas De que acrílicas A ver, yo también Lo he hecho con uñas acrílicas Pero las uñas acrílicas Las traen muy bien limadas ¿De acuerdo? Según yo están limadas Y como que le mando Cortando la cara Entonces Un plato Una, una, una Alegremente Cuá, cuá Me da mucha risa Ahí nada más comentó Aguas calientes Sí, hay gente Que nada más fantástico fantástico padrísimo sí pero no me la sé en portugués nada más la puedo cantar en español I don't know what you speak we speak Spanish that's what we speak Spanish Spanish ¿cuál es su pan favorito? el pan blanco ¿de qué tipo? ¿el pan integral no me molesta? pero prefiero mil veces más el pan blanco porque está bien suavecita no sé si están refiriendo a ese de que pan o de que pan en general ¿no dijeron pan dulce? no, no, no pan dulce pero pan en general no, pan de barra pan blanco fue the win el sabuelo está muy rico los panesitos los panesitos que se traen en los restaurantes los bolillos los bolillos con de qué filadillos que adentro de ¡ah! ¡ay! ¡ay! ¡qué rico! ¡qué rico! se muere ¡ay! ¡pau, pau, pau, pau los croissants esos de ¡ay! ¡cállate la boca! ¡ay! la única cosa de las uñas es que me puedo rascar muy bien de que el párpado sin arreglar ni maquillarse es lo que tú piensas ¿alguna serie o anime que recomienden? ahorita yo estoy volviendo a ver el Fullmetal Black Games Brotherhood por la quinta vez yo les digo que estoy viendo que nunca pensé que si iba a terminar es que la primera season estuvo muy lenta o sea, vi la primera season de One Piece hace mucho tiempo y la calle fue que no no más gracias y luego fue que no sé qué ver tengo bastante tiempo acá porque pues la guagua y todo cuando vamos en la carretera y así y estoy viendo One Piece y voy en el episodio que no ve todo entonces pues padres es lo que estoy yo sigo tratando de convencerme de que debería haber mío Janice Evangelion pero digo que en TikTok me salió un resumen de todo el plot entonces yo me la spoileé toda ya sé todo o sea, también todo lo que pasa increíble ¿cómo se llama? ¿Hiromilla? ¿Himori? ¿Hiromilla? no sé da el dúo con el chunguito casi un gato un gato si hay un gato en la canción pero es un gato un gato después dice algo después dice algo un gato como miren ese Ergo Proxy esa es de ay casi llego otra vez algo como se dice Ergo Proxy es serie de de que Fima Manipulator y la quiero ver ok sí ¿sabes cuál es? Ergo Proxy Serial Experiments Lane también la tengo que ver o sea hay muchas series que sé nada también la tengo que ver hay muchas series que sé que tengo que ver no tengo que pero pero like to get cultured estaba viendo mi lista he visto más de 75 en el mes 7-5 pero hace mucho que no me siento ver uno nuevo no así y siempre se me antoja pero esos que nos están recomendando aquí están bien depresivos ajá es eso bien bien no me quiero no me quiero bajonear y pues no no se me antoja no me quiero bajonear porque material tengo entonces no quiero material demás un pato Banner Kane ya la vi claro la vi así me encantó yo nunca la vi cuando se encuentran me encantó miau miau ahí está gracias gracias por ayudar y en la nota final aventaron al agua y se puso a nadar oigan ahora voy a tener esta canción super atolía y no está divertido para mí spy family i read the manga i haven't la tengo toda la tengo toda la goya es la cosa o sea la manga está muy buena y yo la adoré y es la cosa más tierna del mundo la tengo toda la goya pero nunca he visto la serie ¿cuándo van a vender el merch en la página? no sé pronto rudy dice que pronto por eso la pregunté porque sé que rudy me había dicho algo así sudoku ay me encanta por sudoku hace mucho que no hago el wordle will I ever write a song ay pues padrísimo no sé no sé secretos mejor vean The Emperor's New Groove me encanta esa película me encanta esa película me encanta pero me encanta where do you play next? Pao when did you find out you were getting a co-producer credit for the album what was your reaction? I produced Breathe so I knew like what was my reaction I didn't have a reaction because I knew like I mean I was like oh my god I'm a producer like I knew what I did so yeah it wasn't it wasn't that surprising because I mean we had wait 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 maybe people don't know this like maybe we're just taking it for granted but when you when you sit down after like making the album you have to sit down and like divide the credits and who did what so we're in that conversation we're the ones who say like oh this person produced this this person wrote this so it's us that are also saying that so it wasn't a surprise like nobody called me up like you're getting a producer credit not like I was in that conversation so yeah un tato nana 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 quack quack algún phone fact estos días estoy pensando es que siempre digo phone fact pero no 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 sé ah para que diría eso puede ser el phone fact del micrófono se me hace algo bien interesante que ahorita me fico demasiado de que si la gente trae gretas o no 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 habrá miren grid para Ciudad de México sí Rudy dice que sí ¿qué estás haciendo? está viendo mis zapatos pago con cabello súper cortito no antojen ah el día que me fui a pintar el pelo de que la última vez que me pinté el pelo antes de venirnos aquí a Estados Unidos estaba así así de hacerme algo bien loco es que a mí me inventan incluso cañones con mi pelo y fue que córtenmelo córtenmelo todo pero no estaba la que cortaba el pelo entonces nada más por eso nos salvamos si no me hubiera cortado sí tienes razón I exercise self-control llegué y me corté los fricos yo bien mal pero no me corté todo mi pelo which is fantastic el 29 el 28 el 28 si si black black y tú qué tú no sí yo sí todas las tres enséñame bien porque no leo sí yo tampoco pues está la agenda de visitas a Spotify en Facebook en México y eso pero pues el 28 sí Rudy ok ese es el 26 bomba no veo son unos las tres ah sí pues no hay el 28 pero voy a poner porque quiero quitarle el 26 bomba pero no lo pongan el 28 oh pato o sea no puede ir a ver al 1 o sea no sí no 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 tenemos el poder de no ponerlo exactamente exactamente no digas eso qué fregados son cuántos son estos kitkats de blueberry muffin no me gustan blueberry muffin yo los vi yo los vi y yo dije ah no gracias ¿de qué más hay? me pasaría dos semanas los porfis un pato ay glital cayeron en mi mano no me chocan antes me buscaba pero ahora me da luego del kitkat snack quieres que te traiga una paleta de hielo de fresa de fruta o de tipo ice cream sandwich ok no fresa de fruta porfis yo te puedo pedir si me pudieras traer un gatorade porfa no hay pero te jago acá si hay si hay si hay hay en el refri el catering en el refri en el refri el catering bye thank you estamos aquí si hay oigan si estamos trabajando el 28 espero que sepan que tipo yo pedí que no si no aquí está su proof ajá como si el otro ¿dónde compraste tu chaqueta con la palabra parce? la tuiteamos en los ángeles y tiene puros parches colombianos tiene uno de Juanes tiene uno de Medellín ajá tiene uno de Medellín o sea no es mía alguien le puso sus parches y después dio su chaqueta entonces está ahí afuera la chaqueta está brutal ahí la traigo un ¿pusiste un filtro? sí con razón yo creo que mi piel se ve muy bonita y sí creo que no lo traes tú ¿qué edad tiene cada uno? yo tengo 20 17 y Dani tiene 22 ya ya conocí a una chica la pudimos saludar poquito es que oigan ayer el venue fue el primer show que tipo de preview y nosotros estaba como que on here el venue estaba chiquito nosotros estábamos pasando por un pasillo nosotros estábamos yendo el escenario nosotros nos estamos bajando y fue que todas dudas así que nos conocemos bien eso así que bomba que te veía muy bien y le fue muy bien claro que le fue bien todos van a ir a ver a Luna ¿cuándo cumple Ale? el 13 de diciembre estoy muy emocionada estoy muy emocionada y estoy suplicando que no me pongan nada de trabajo ese día para que pueda ir necesito que ya den su primer show para sacar el setlist y aprenderme esas canciones y ponerlas de que en loop ¿sí? paz, paz, paz ¿cuándo cumple Pau? lo cumple el 5 de febrero falta bastantito ya no hay de fresa hay de piña y luego hay de estas de sabores de estas típicas que no son fruit fruit pero son como make fruit y los sweeters también te puedes pasar el agua mineral esa chica gracias la última vez como que haces una bebida explotó ¿está bien? ¿está bien? creo que es la otra Pau ¿de qué es? como de naranja estoy bien, gracias toda tuya ¿ya colgaron? no ¿quieres que colguemos? no colgaron a las dos y media parece en nueve minutitos y en el concierto de Gerol ni me digas ni me digas porque soltaron la fecha y vamos a ir a un chorro porque aparte están tocando en el show center nosotras hemos tocado en el show center me emocioné de una manera que no tengo que explicar y si vamos a estar y ya no vamos a estar si vamos a estar o sea yo estaba a punto de comprarme boletos no, no estamos no estamos entonces no, no las voy a poder ver yo quería ver red pipe diamonds en my bag ¿qué? ya les quitaron tiempo al uniforme ah, ok estamos en vivo pero no, no no, no por eso no pero sí, sí las quería ver una, una da mucha lástima red pipe diamonds en mi bag let it go I need an ice cream melting in the UK heat today how hot is it over, like I've seen that it's really hot but I want to see how hot it is compared to like the heat we live in because it's probably going to be just like 40 degrees and that's really hot for a place where it isn't hot all the time but that's how it usually is where we live what is that drink it's sparkling water guys where's this toastitos ay no antojen ay sí está sí hay how do you know there are toastitos it's really creepy it's really creepy man yeah ahí están los toastitos 38 40 ok that's that's how it usually is in Monterrey en Monterrey 105 degrees that's probably also like 40 41 yep como les va con Mario Marito todo bomba todo bien nice hey bien lindo Marito Mario Marito piensan hacer otro cover no díganle a Dani que me manda un saludo pues puedo puedo estar con Dani saludos saquen los toastitos son toastitos así plain sin nada o sea no son de quesotopos mhm do you have this in Monterrey you should have AC it depends on the house mhm abayas tienen si si i guess a quien estoy refiriendo pero pues que tengo tengo 49 grados de Monterrey ni de broma estamos a 49 grados ahorita o sea yo no estoy en Monterrey pero se me haría vamos a llegar cuando estamos en Monterrey ahorita si con Monterrey yo no estoy tan bad ya no sé el mic bad ok no estamos calientes en Monterrey o en Santa ay ahorita está coqueto si está 34 si está coqueto es mucho calor pero no estamos a 40 está muy fresquito ahorita 34 33 grados pero no tenemos agua dice es verdad pero dice feels like 38 en el otro mira es realmente es realmente pero lo que pasa es no estamos en nuestra casa pero no tenemos agua ahora entonces imagina que es realmente 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 hot y seguro quizás tenemos air condicion pero no tenemos agua no no agua estamos en una drought el mundo es enviando gente can drink yeah es muy bueno me encanta ¿tienes una mosca? ¿Tengo qué? No ¿Está en la guagua? ¿Qué? Metiste una mosca mamá Metiste una mosca No Ya la habíamos sacado Está grande pero no está gigante como las otras Grítale, se sale Voy, voy Voy Voy, quiero ver como la vas con la chancla Dale mami Me tengo que subir a la mamá Voy Sí, dales un poquito mami, pero tú dale Sí, mami, mami, sales con cubrebocas, estás muy bien Dale Ay, pero no quiero que me salga Dale, dale, dale Dale, 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 dale mami La manta, no, está acá, está acá, está acá, está acá, está acá, está acá, está acá No ¿Dónde quedó? ¿Dónde quedó? Está ahí, hay muchas Ya hay de que tres Mami No Lo lindo es que hay chanclas para bañarse, ¿verdad? No Bueno, pues chicos Yo creo que ya nos vamos a ir para... Sí, ya Vamos a ir Para ir contra las moscas Aquí ya tenemos soundcheck Tenemos soundcheck La vida es bella Chinelas, hay un chorro de moscas aquí adentro La sangre De meta La sangre en la pared de la moscas La sangre en la pared de la moscas Pero sí chicos, tenemos que ir a trabajar Say something Este... Despídete Pues... Amor Nos vemos después chicos, ya nos vamos Nos tenemos que ir a trabajar Muchas gracias por estar aquí con nosotros Le mandamos un abrazo muy grande Saludos muy fuertes Muchas buenas vibras Claro que sí, claro que sí Alejandra no se sabe despedir Pero... Tenemos que ir a pelearnos con las moscas y a trabajar Al calor La vida es bella Okay Thank you so much everybody We have to go to work now We have to kill some flies And then... Kill it on stage Ha 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 But yeah Thank you so much for being here We send everybody a big hug The best of vibes Keep rocking And... I was gonna say happy birthday And... We just hope you have... A great day Thank you for being here with us Nos vemos chicos Chao Tarot les Si Chene Taot And nos vemos 일